En este Evangelio el Señor nos presenta la parábola del dueño de la viña y dice que el reino de Dios se parece a este propietario que llama a obreros a trabajar a distintas horas y que a todos les paga lo mismo. Lo primero que Jesús nos revela con esta parábola es que Dios siempre paga más de la cuenta. Su gracia y su amor son muchos más grandes que la justicia humana. También nos revela que la relación con el Padre se sustenta en el amor porque Él se relaciona desde ese amor y no en orden a nuestros méritos. No se trata de quien merece más su amor por haber hecho más, se trata de quien más lo necesita. Y en este Evangelio Jesús nos invita a pararnos desde esa realidad de ser necesitados del amor de Dios porque la necesidad nos abre a esta desproporción del amor de Dios donde no recibimos según nuestros méritos. Ojalá podamos pedirle al Señor con esta canción que nos regale la gracia de poder descubrirnos necesitados y que humildemente podamos abrirnos a esta generosidad desproporcionada del amor de Dios. Pidámosle eso a través de esta canción. Una vez más Tu palabra me enseña Una vez más En ella te revelas Una vez más Puedo escuchar tu voz Que me llama toda hora Porque quieres Regalarme tu amor Siempre estás Buscando mi alma Sin mirar Sin mirar Cuántas horas Trabaja Porque a ti No te importa el tiempo Tu bondad Supera todo Porque quieres Para mí El cielo Hoy vuelvo a ti Con mi humanidad Dejo atrás Mi justicia y mi verdad Quiero abrir Quiero abrir Mi corazón A esta desproporción Del amor de Dios Necesito de tu amor Señor Necesito de tu amor Señor Señor Necesito de tu amor Señor Necesito de tu amor Señor Y hoy vuelvo a ti Quiero abrir con mi humanidad, dejo atrás mi justicia y mi verdad, quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Solo quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios.